Es necesario que, además de las ciencias filosóficas que se adquieren por la razón, haya otra doctrina según la revelación divina. Y esto, por dos razones. En primer lugar, porque el hombre está ordenado a Dios como a un fin que sobrepasa la capacidad de su razón, según se dice en Isaías 64,4, Ojo no vio, Dios, fuera de ti, lo que preparaste para los que te esperan. Pero el fin debe ser conocido previamente por los hombres, que deben ordenar sus intenciones y acciones a ese fin. Por lo tanto, era necesario que, respecto a lo que sobrepasa la razón, el hombre fuese instruido por revelación divina. En segundo lugar, porque el hombre, en lo que se refiere a la verdad que concierne a Dios, debe conocerla por encima de su salvación, y esta verdad, aunque en parte puede ser alcanzada por la razón, es más plenamente conocida por la revelación divina.